Queridos estilócratas, las chamarras de piel tienen un estándar muy alto en los mercados. Son muy versátiles y la mayoría, dependiendo de la marca, de muy buena calidad. Existen varios tipos de chamarras de piel, pero la tipo Razer Jacket para muchos es la mejor. Típica de los motociclistas, muchos la usan incluso en un día casual, ya que se ven muy bien con jeans y son ideales para un día fresco. Si eres de esos hombres que gustan de ellas, a continuación te mostramos algunas de las más conocidas. Cuadra. En su amplia diversidad para vestir, también se encuentra una línea de chamarra 100% de piel, estilo Razer Jacket, en colores café y negro. Sus diseños son más casuales, a comparación de otras, pero siempre con estilo y con las características y necesidades de este tipo de chamarra. Marca 100% mexicana y de precios muy accesibles. Cruiser. Como su nombre lo sugiere, son chamarras para viajes en motos, hechas 100% de piel, por tanto, brindan buen nivel de seguridad. Igual que en el tipo de motos, el diseño tiene un nivel de prioridad importante y pueden contar con un forro térmico desmontable, por si es requerido. Kenia. Las chamarras de piel Kenia son una de las mejores del mercado. Tienen un excelente diseño. Si lo que buscas es una chamarra con corte tipo biker, es ideal para ti. Se ajusta perfecto, ya que tiene corte slim fit. Los materiales utilizados son de alta calidad, piel, forro, cierres, broches, por lo cual será una prenda que te dure muchos años. Kenia cuenta con más de 35 años en la fabricación de chamarras, por lo cual su calidad los respalda. El mejor modelo Razer Jacket es el Valentino. Diesel. Hechas con piel de cordero, Diesel cuenta con una variedad muy grande de chamarras de todo tipo y, claro, las tipo Razer Jacket son una de ellas. Con materiales muy resistentes y cortes slim fit, Diesel es una muy buena opción. Alpine Stars. Las chamarras Alpine Stars están fabricadas en piel de vaca de primera calidad, con 1,3 milímetros de espesor para una excelente resistencia a la abrasión. Costuras reforzadas para una óptima resistencia en caso de impacto. Tejido de malla en el interior para una óptima transpiración. Comodidad y ventilación. Detalles reflectantes para una mejor visibilidad. Sin duda, Alpine Stars cuenta con una calidad inigualable. Harley Davidson. Y claro que no podían faltar las Harley Davidson. Estas chamarras fueron diseñadas especialmente para su uso Razer. Hechas 100% de piel con una calidad envidiable en cada detalle de sus materiales y una gran variedad de diseños muy originales. Y aunque su precio no es muy accesible, Harley Davidson es sin duda la mejor Razer Jacket del mercado. Bueno amigos estilócratas, dinos qué te pareció esta información y esperamos que te sea muy útil. Déjanos tu comentario, comparte el video y suscríbete al canal. Hasta la próxima. Amigos estilócratas, amigos visitantes del canal Estilocracia, yo soy Ricardo Domínguez y les quiero invitar a que se unan a la cultura del vino, del vino de mesa desde luego. Escríbanos por favor a infoestilócrata.com y con gusto responderemos y atenderemos su suscripción. Espero que me hagan favor de suscribirse y ahí los veo porque en verdad les vamos a dar un panorama completo, muy amplio de qué es el vino, de en dónde se originó, cómo se formó, por qué es diferente un pinot noir de un tempranillo, todo eso lo van a saber en nuestro curso de iniciación al mundo del vino. Espero sus suscripciones, muchas gracias. ¡Grabando! Empanada de mermelada y chocolate. Vamos a necesitar mermelada de fresa, chispas de chocolate y huevo. Para la empanada tenemos ya nuestra masa preparada, aplanada y cortada en rectángulos de 20 por 10 centímetros. Ahora aderezamos las orillas con huevo. Agregamos la mermelada y las chispas de chocolate en un lado y cubrimos con la otra mitad. Y vamos a hornear por 35 minutos a 180 grados y listo. ¡Gracias! 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 Gracias.